Hola, habitantes del Planeta Gamer. ¿Están listos? ¿Están preparados? Porque el día de hoy viene lo más grande, lo más poderoso. Perdón, llegué tarde. ¿Tarde para qué, pelón? Perdón, es que me dijeron que tenía cita para pelear el día de hoy, pero se me hizo tarde porque no pasaban camiones. ¿Tú vas a pelear en el torneo del día de hoy? ¿En serio? Sí, señor, pero no se burle. Sé que no lo parezco, pero me he vuelto mucho más poderoso. Por mi pelona, se lo juro. Ah, sí, más poderoso, ¿eh? Si eso es verdad, entonces vas a tener que demostrarlo, pelón. Gracias, señor. Le prometo que no lo defraudaré. Órale, pelón, está bien, pero te lo advierto. No me voy a medir. La prueba va a ser la más difícil que hayas tenido en toda tu... Tres horitos después. Está bien, pelón. Está bien. Pásale, pásale con la producción para que te maquillen y todo. Ay, costilla. Ahí. ¡Jumba! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos nuevas batallas en Dragon Ball, que de hecho van a ser en una misión secundaria, igual que en el video anterior de Goku. Y me estuvieron diciendo mucho en los comentarios acerca de que el capítulo pasado se tenía que haber llamado Goku le gana porque, pues, Goku partió caras a diestra y siniestra. Así que, en honor a eso, el capítulo del día de hoy se llama Krillin le gana. ¿Por qué? Porque resulta que Krillin ha estado entrenando bastante, según él. Dijo, me retó una batalla y yo obviamente gané. Se quedó grabado. ¿En serio? ¿Se grabó? Claro que sí, siempre se grabó. ¿Por qué no me avisaron que estaban grabando? Siempre estamos grabando, Epsilon, ya sabes. Es que, no, es que yo no estaba utilizando todo mi poder porque no sabía que estaban grabando. Además, me agarró por sorpresa. ¡Me agarró por sorpresa! Nadie te cree esa tontería, Epsilon, por favor. Me agarró por sorpresa. Es cierto, Epsilon. Como sea, hoy le toca pelear al pelón en una de las que podría ser las batallas más peligrosas de su vida porque va a recrear su peor pesadilla. Tenemos por aquí una misión secundaria que se llama segunda ronda del torneo del poder. Aquí nada más de enemigos tenemos aquí declarados. Tenemos a número 17, a Rebrian, tenemos a Freezer, a Vegeta, a Kefla y a Goku. Uh, probablemente haya más porque luego ya ven que hay sorpresitas por ahí. Así que, esta es la pobre misión que le va a tocar a Krillin hacer el día de hoy. Mándenle su ki, gente, y apóyenlo dejando un poderoso like en este video si les gusta y quieren ver más videos de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. Por cierto, Krillin está peleando el día de hoy porque todos dijeron que querían que Krillin tuviera una segunda oportunidad. Y yo creo que se la merece porque, vean, estas son las estadísticas del Krillin pirata. El primer Krillin, los otros Krillins que hemos usado en combate, pero tenemos aquí uno. Vean cómo suben sus estadísticas, vean cómo suben de acá a acá. ¿Ven? Estas estadísticas merecen, merecen que Krillin tenga una segunda oportunidad. Aparte, yo ya lo calé. Creo que puede, creo que puede. Nada más que necesita llevarse a un equipo para pelear contra ellos. ¿Quién no participó en el torneo del poder? Me voy a llevar a mi equipo de los que no participaron. Ah, que por cierto, aquí está Super Número 17, que no lo teníamos. Ya lo tenemos desbloqueado gracias al video anterior. Vamos a llevarnos a Majin Buu, que le tocaba. La verdad, a Majin Buu le tocó... Majin Buu, chiquito. No me había fijado, o sí me había fijado. No me acuerdo, pero aquí está Majin Buu, chiquito. Ok, nos llevamos a Majin Buu, que le tocaba participar en el torneo del poder. No pudo por cuestiones de... De... De inteligencia, no pasó el examen. Así que, bueno, ahí está, le toca. Y también nos vamos a llevar a Yamcha, que según él quería participar en el torneo del poder. Vamos a ver si sí es cierto y que puede hacer algo al respecto. Yo la verdad lo dudo mucho. Muy bien, equipo. Estas son las reglas. Déjenmelos a mí. Bueno, no. Distráiganlos y yo los ataco. Y no se mueran, sobre todo. Y no me estorben. Porque si me estorban, no ganamos nunca, ¿eh? Si a ustedes se les ocurre estorbarme, jamás vamos a ganar. Eso se los prometo, se los jurito. Quítate, Yamcha, yo le estoy pegando a este. Tú vete de aquí. Tú vete de aquí, Yamcha. Búscate al tuyo. Órale. Aguáquele. Aguáquele, Yamcha. Venga, me reviento a este. Oye, sí me lo voy a reventar, ¿eh? Sí me lo estoy reventando. Uno menos. Si logro reventarme a Yamcha, digo, a Wuhan. Será un eslabón menos en esta cadena de odio. Ahora Tenzinhan. Tenzinhan que se mueve como lagartija. Míralo. Míralo, míralo. ¿Quién sabe quién le quiere pegar? Me está ignorando. ¿Quién sabe quién le lanzó poderes? ¿Cómo fue el gracioso que me lanzó unos poderes ahí? Mira, 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 mira. Estoy tratando de pegarle a Piccolo. Y ahora, ¿quién sabe quién es el que me está atacando a mí? Kirilin. Kirilin. Hay un Kirilin aquí. Me voy a matar a mí mismo. Me voy a matar a mí mismo. Y entonces seré feliz. Seré conocido como el Kirilin que mató a otro Kirilin. Ya lo verán. Ya lo verán. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo matarme a mí mismo. Yo sé que sí puedo. ¡Pómalo! ¡Pómalo! ¿Sí puedo? Venga. Otro Kirilin. Un Kirilin menos en el universo. Solo queda Yancha. Digo, queda Tenshinhan y Piccolo. Sí, claro. Si me dejan pegarle. Si me lo interrumpen. Esto se puede complicar, ¿eh? Espero que no. Venga. Yo me reviento a este. ¡Venga! Yo me reviento a este. Ustedes tengan a Tenshinhan. Por el amor de Dios, espero que le estén pegando a Tenshinhan. ¿No? Están aquí estorbándome a mí. Lo único que me faltaba. Entonces le voy a tener que pegar a Tenshinhan también. Estoy quedé callado de la concentración, ¿vieron? De la concentración de táctica. Es que estoy planeando mi estrategia de cómo caramba lidiar con este equipo que... Que en vez de pegar la que me tienen que pegar, vienen a estorbarme a mí. ¡Venga! ¿Por qué? ¿Por qué Krilin se queda así parado y no le pega a nadie? Cuando veo que las cosas están saliendo bien, Krilin se queda parado sin pegarle a nadie. Pero vete dando vueltas. Escóndete detrás de una piedra para que no te maten. ¡Llegó! ¡Oh! Número 18. ¡No! Número 18. ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Qué poca, eh! ¡Qué poca que se dejaron venir sobre de mí todos! ¡Ahí va uno! ¡Uno menos! ¡Uno menos sin resistencia! ¡Uno menos sin resistencia! Es número 18. ¡Ay, pobrecita! Perdóname, amor mío. Yo no quería. Yo no quería. Ellos me obligaron. ¡Ellos me obligaron, amor! Casi, 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 ¿eh? Casi, casi que la reventamos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un poquito menos. Ya se me va a morir más ninguno. Puedo creerlo. ¿Tengo que...? ¡Híjole! Es que... ¿A dónde vas, número 18? ¡Caray! ¡Me desespera cuando se ponen así a huir y que no desafinan nada! ¡Me estresan! ¡Me voy a quedar calvo! ¡Ya! ¡Me mataron a todos! ¡Estoy solo! ¡Ahora me acabo de quedar solo! ¡Eso era todo lo que me faltaba! ¡Quedarme solo! ¡Bien! ¡Síguenle corriendo, número 18! ¡Ven! ¡Bien! ¡Eso es todo lo que me faltaba a mí! ¡Me voy a concentrar! ¡Me voy a concentrar! ¡Ja, ja! ¡Me tengo que concentrar! ¡Porque si no estoy frito! ¡Estoy peleando solo ya! ¡Totalmente solo! ¡A ver si lo logro! ¡Ay! ¡Es este número 17! ¡Pero por qué estorbas ahí! ¡No, ya! ¡Valeó cajeta! ¡Valeó cajeta! ¡No lo puedo permitir! ¡No lo puedo permitir! ¡Soy el pelón poderoso! ¡Ja, ja! ¡Ya sin resistencia y sin nada! ¡Ah, qué caray! ¡Me están cacheteando! ¡Ok! ¡Acabo de recuperar mi resistencia! ¡Creo que puedo! ¡Creo que sí puedo! ¡Tal vez! ¡No sé! ¡Tal vez! ¡Tal vez podría lograr algo! ¡Ea! ¡Adiós, Ribrian! ¡Adiós a Ribriane! ¡Queda número 17! ¡Que tiene toda la vida completa! ¡Toda, toda, toda, toda completa! ¡Pero le estoy bajando un buen! ¡Porque acabo de desbloquear mi potencial! ¡Acabo de desbloquear todo mi potencial! ¡Así que... ¡Venga! ¡Eres mío! ¡Está a bordo! Ahora voy a cambiar de objetivo y voy a revivir a Majin Buu a ver si alcanzo ¡Por favor, dime que sí! 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 ¿Se alcanzó? ¡Se alcanzó! ¡Se alcancé! ¡Se alcancé! ¡Un aliado! ¡Un aliado! Eso es todo lo que yo pedía ¡Un aliado nada más! Yo creo que voy a tener que curarme también Porque si no... ¿Pero por qué me interrumpen? ¡Se quedó Freezer detrás de mí, ¿vieron? ¿Vieron que se quedó Freezer detrás de mí? Justo en ese momento me quitan la mendiga cámara ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos a Freezer! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Chien! ¿Por qué no te quería darle? ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Ni siquiera alcanzó el golpe ¿Y saben qué acaba de pasar? ¿Que... Majin Buu se acaba de morir otra vez? Detallitos, ¿no? Detallitos como de que Majin Buu se me acaba de morir otra vez Y otra vez estoy solo ¡No! ¡Uy! ¡Sin resistencia! ¡Uy! ¡Apenas, eh! ¡Apenas sí lo logré! ¡No! ¿Por qué? ¡Greling, por Dios! ¡Pégale! Estabas tan cerca de ganar esto Estabas tan cerquita de ganar esto Pero tan cerquita ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Vegeta? ¿Ahora vegeta? ¡Venga! ¡Ahora vegeta! Creo que puedo Creo que lo podemos lograr Creo que lo podemos lograr ¡Ya! ¡Eso es! ¡Eso es! Estoy haciendo mi mejor esfuerzo Créanme No sé si se nota, pero Estoy dando el 100 Para ver si puedo lograr esto ¡Uy, no! Interrumpido el ataque ¡Oh! ¿Por qué tenía que darme ese? ¿Por qué tenía que darme ese mendigo ataque? ¿Eres mío? ¡Eso es! ¡No tienes resistencia! ¡No tienes resistencia! ¡Se fue! ¡Ay, no manches! ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por cómo? ¿Qué cobarde, no? ¿Qué cobarde me salió? ¡Eso! ¡Sin resistencia! Así me gusta Así sí me gusta ¿Eso? ¡Trágate todo! ¡Trágate todo! ¡Trágate todo, Frost! ¡Frost! ¡Frosty! ¡Uy, uy, 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 uy! Estoy dando... ¿En serio que estoy súper concentrado, eh? Estoy súper concentrado Y dando el 100% de lo que tengo Es que este men corre Corre, es un cobarde Es un cobarde de primera Solo se pone a correr ¡Como loco! ¡Como loco! ¡No, Frost! ¡No, Frost! ¡Oh, oh, oh! Estoy en problemas Me voy a morir ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Y no hago algo Curación, eso Acabo de curar Pero estoy envenenado Y eso es muy, muy malo Eso es muy, muy malo No tiene resistencia Eso es bueno para mí Se muere Y solo queda Quiave Solo queda Quiave Y creo que sí Me lo reviento Creo que sí Me lo reviento Creo que sí Me lo ando Reventando este men ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Uy! Si se nota mi concentración Al cielo Se nota que estoy Concentralísimo ¿O no? Digo, quiero ver Hasta dónde llego yo solo Porque ya Prácticamente estoy muerto Venga Alcanzo a revivir a alguien A Majin Bu Majin Bu Revive a Majin Bu ¡No! A este Revívelo Revívelo rápido ¡Rápido, pelón! ¿Sí se puede? Creo que sí puedo, ¿no? ¡Oh! Sí lo levanté No puedo creerlo No puedo creer que sí lo levanté ¡Venga, Goku! ¡Venga, Goku! Gracias por hacerme Esa habilidad definitiva Y regalarme Todo Tu corazón ¡Eso! Se lo trago todo, ¿eh? Todito ¡Otra vez! ¡Otra vez! Creo que ya lo maté Creo que ya lo maté A Goku No sé, no sé, no sé Tengo que calarle bien Tengo que calarle bien Bueno No, sí Creo que sí ¡Ay, se fue! Mendigo ¿Qué va a hacer? No, se fue con Vegeta Se van a fusionar No me digas No me digas que se van a fusionar Porque como se fusionen Estoy frito Como si me vayan a fusionar Esos dos Ya no la cuento ¡Uy! No sé cómo estoy aguantando No sé cómo estoy aguantando ¡Ay! Se puso justo enfrente del Kamehameha ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte! Acabo de tener ¡Venga, Quito! ¡El Mojito! ¡Eso es todo! El veneno me está afectando muchísimo ¿Eh? ¿Quieres o no? El veneno sí que me está haciendo mucho daño ¡Oh, no le di! No pude haber roto la guardia otra vez Pero no se me hizo ¿Quién? Ok Puedo curarme Tengo otra curación Tengo otra curación Creo que aguanto Creo que aguanto Creo que aguanto ¡Venga! ¡Eh! ¡Me lo voy a arrepentir! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Méndigo! ¿Por qué te vas? ¡No seas cobarde! ¡No seas cobarde! Cuando derrotarlo se quiere largar Queda Queda Kefla Solita Full vida aparte Queda solita y full vida Venga, eso es Ahí la tenemos Puedo, 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 puedo Creo que sí podemos Creo que sí podemos Vencerlos ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! Sigo estando envenenado Y no sé por qué No cargué el ataque pesado Le di el ataque pesado Y no sé por qué Caramba no lo cargó Le pude haber roto La resistencia Otra vez Y nada Tengo que tener cuidado Con eso, eh Tengo que tener Mucho cuidado Con eso Porque en un descuido Ella me puede matar De una definitiva ¡Uy! Está a punto Está a punto de pelarme ¡Está a punto de morirse! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! No me digas ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Uy! ¡Qué cerca estuve! ¡Ay! No, pero sí me dio ¿Pero cómo? Si ya lo había esquivado ¡Ea! ¡Vamos! ¿Acabé? ¡Uf! ¡Uf! ¡La terminé solito! ¡No puede ser posible Que la terminara solo! ¡Y rango Z! ¡Y rango Z! ¡Válgame! La misión más difícil Que he tenido que hacer ¿Saben cómo sentí esta misión? ¿Se acuerdan que en el Dragon Ball Z Novers 1 Hice una misión Que se llamaba ¡Ay! No tengo idea La verdad no me acuerdo Cómo se llamaba Pero tenía que pelear Contra Goku Y contra Vegeta En todas sus fases Y fusionados Aparte como Gogeta Y esa misión Me costó mucho trabajo Pasarla así Así me ha costado Pasar esta Porque me dejaron Solo desde el segundo round Desde el segundo round Tuve que llevármela solito Porque Me dejaron tirado No Desde el tercero Cuando salió Frost Si no Bueno La cosa es que me quedé solo Y al final Lo hemos logrado Faltó liberar El evento oculto Que yo estoy seguro Casi 100% seguro De que el evento oculto Eran Goku y Vegeta Otra vez O Era Goku y Vegeta Fusionados No sé Alguna de esas Puede ser Pero faltó el evento oculto Estuvo muy canijo Porque Me quedé solo Para la próxima Voy a tener que traerme Mejores compañeros Porque Pero Krilin Se rifó Krilin Se rifó Y pudo contra todos Aguantó vara Y envenenado Y toda la cosa Rango Z Para Krilin Venga Que complicado Estuvo esto Vaya estrés Hasta casi me quedo calvo Yo también Como Krilin Del estrés De esa misión De ver un equipo Que se moría A cada rato Y de tener que pelear Solo contra todos Uy Al final resultó Al final aguantó vara El Krilin Tengo que reconocerle Que se rifó La verdad La verdad Lo que sea de cada quien Krilin ha subido de nivel Tiene buenos ataques Buenos combos Pues se pudo defender Y terminó la misión Y hasta en rango Z No puedo creerlo Eso Esas son de las cosas Que nunca te esperas en la vida Pero creo que ahora si Podemos usar la frase Krilin le gana Krilin le gana Amigos míos Y pues por aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Con su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Si no te has suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Y así no te pierdes Todos los videos Que subimos al canal Activa la campanita Eso es importante Si YouTube no te avisa Cada vez que subo Nuevo video Prueba a quitar la campanita Y volverla a poner A mí me ha funcionado Y a muchos les ha funcionado De esa forma Quitándola y volviéndola a poner Y le tienes que poner Que te mande notificación De todos los videos Para que sea puntual Y te avise cada vez Que subimos más Y más videos Que por cierto No se pierdan Las demás series Que subimos al canal Muchas gracias A todos los que ven Todas las series Que subimos A este bonito canal No se las pierdan Cuídense Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chiao Gordo 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 Gordo